La Ciencia La Ciencia ¿Sabes por qué sigo con todo esto? ¿Por ti? ¿Tienes algo grabado? No ¡Suéltame! ¿Por qué estás haciendo de los sueños una paranoia? No se imagina usted las historias que he oído a lo largo de mi vida Javier no está muerto ¿Qué sueño tiene que contarme? ¿Qué sueño tiene que contarme? No se imagina usted las historias que he oído a lo largo de mi vida No se imagina usted las historias que he oído a lo largo de mi vida No se imagina usted las historias que he oído a lo largo de mi vida No se imagina usted las historias que he oído a lo largo de mi vida No se imagina usted las historias que he oído a lo largo de mi vida No se imagina usted las historias que el impulso con el publicidad